Melodía en tu boca al respirar Melodía en tus manos al tocar Si no es amor, dime por qué se pasa el tiempo Sonriendo así mi corazón Y te siento tan adentro Que mi alma solo a ti te encuentro Melodía en tu boca al respirar Te quiero Melodía en tus manos al tocar Si no es secreto De rodillas a Dios pido perdón Por perder tantos años de tu amor Melodía de ti para escuchar Para seguir sin mirar atrás Sueño en color Cada vez que duermo en tu cuerpo Porque me hechiza tu pasión Y me invento cualquier cuento Para verte en cualquier momento Melodía en tu boca al respirar Porque quiero Melodía en tus manos al tocar Mi secreto Mi secreto De rodillas a Dios pido perdón Por perder tantos años de tu amor Melodía de ti para escuchar Para seguir sin mirar atrás Más personas tú y yo El tiempo no existe No, no quiero despertar Y te siento tan adentro Que en mi alma Que mi alma solo a ti te encuentro Melodía en tu boca al respirar Mira, tú te quiero Melodía en tus manos al tocar Mi secreto De rodillas a Dios pido perdón Por perder tantos años de tu amor Melodía de ti para escuchar Para seguir sin mirar atrás Venga, nos vemos niños Nos quiero mucho Hasta luego Gracias Rosana Venga, vengan Melodía en tus manos al tocar Mi secreto De rodillas a Dios pido perdón Muchís